Aquí entonces pondremos la mesita con la sillita. ¡Hala, qué guay! Mirad, Masha ya quiere jugar. Seguiremos poniendo más vallitas y encima de estas, unas florecitas. Así, verde, rosa y verde. Y en este espacio que hemos dejado aquí delante, pondremos estos raíles que cubriremos con estas vallitas. Y está grande para ceder el paso a nuestra locomotora. Mirad, aquí la formamos poniendo pieza a pieza. ¿Cómo va quedando? ¡Chula, eh! Esta vez es de color azul. ¡Y mirad! Tiene también un vagón detrás. Así puede caber mucha más gente. Seguiremos colocando nuestras vallitas. Y encajaremos el vagón con la locomotora. ¡Mirad, chicos! ¡Que se va el tren! ¡Chu, chu! Ahora, delante de Masha, pondremos el balancín. ¡Hala! ¡Oso, te vienes a jugar! ¡Por supuesto, Masha! ¡Ya estaba tardando yo en jugar! ¡Mirad qué bien se lo pasan! ¡Espera, oso! ¡Yo creo que voy a ver el tren! ¡A ver! ¡Ya lo veo desde aquí! ¡Fijaos, chicos! ¡Aquí viene de nuevo el tren! Esta vez, sin la parte de arriba, para que pueda entrar la gente más fácilmente. ¡Venga! ¡Pues entro yo! ¡Vale! ¡Pues yo conduzco! ¿A dónde vamos, Masha? ¡Donde quieras, oso! ¡Vamos, vamos! ¡Chu, chu! ¡Mirad! ¡Por aquí vienen otra vez! ¡Sí que ha sido rápida la vuelta, eh! ¡Es que... me he cansado! ¡Sí! ¡Y yo quería tirarme por el tobogán! ¡Venga! ¡Oso, vienes conmigo! ¡Ay! ¡Está bien! Antes de nada... ...pondremos otro arbolito por aquí, para que quede todo mucho más bonito. Y no pueden faltar estas vallitas al lado. ¡Mirad! La puerta se abre y se puede ver el interior. En la parte de arriba, haremos también otra zona donde pondremos la ventana, la puerta y el tejado. ¡Mirad! ¡Hay un pajarito! Finalizaremos con este tejado rojo, que lo pondremos también aquí al lado, junto con unas florecitas. ¿Os gusta, chicos? ¡Venga! ¡Venga, que yo me quiero tirar ya! ¡Voy, voy! ¡Una, dos! ¡Woohoo! ¡Venga, oso! ¡Venga, otra vez, otra vez, otra vez! ¡Una, dos y tres! ¡Pues yo me voy otra vez al tren! ¡Me ha gustado conducir! ¿A dónde vamos ahora, oso? ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Esto es nuevo! ¿Sabéis qué es esto? ¡Exacto! ¡Son raíles! ¡Pondremos esta valla que indica cuándo se puede pasar y cuándo no porque viene el tren! ¡Y mirad! ¡Aquí pondremos nuestra locomotora! ¡De color azul! ¡A que es bonita! La añadimos al raíl... Y al otro lado seguiremos poniendo vallitas. Todas de color marrón. Encima de estas, pondremos unas florecitas. ¡Mirad! ¡Hay diferentes tonalidades de verde! Aquí al lado, pondremos unos cajoncitos por si hay que guardar algo. Y ahora... ¡Chu-chuu! ¡Que arranca el tren! ¡Mirad! ¡Y el tren ha ido a buscar a Masha! ¡Hola chicos! ¡A ver! ¡Chu-chu! ¡Qué divertido! ¡Hala! ¡Hay un tobogán! Voy a tirarme. ¡Woohoo! ¡Pero qué chulo está todo esto! ¡Hala! ¡Os ha quedado muy bonito! ¡Gracias, Masha! Mira, vamos a terminar de construir la parte de arriba, que como siempre, pondremos un poquito de pared y una sillita. ¡Estoy cansada! Pues mira, te pondremos una mesita delante, y esto para que te tape el sol. Arriba pondremos más bloques, como los que hemos puesto abajo. ¡Qué harán de tejado! ¡Nos está quedando súper bonito! ¡Espera, que me quiero tirar otra vez! ¡Bueno, oso! ¡Yo creo que me voy! ¡Chu, chu! ¡Chu, chu, 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 chu! ¡Adiós! ¡Adiós, Masha! ¡Yo creo que me iré a tirar por el tobogán! ¡Hola otra vez! ¡Uy, Masha! ¡Pero no te habías ido! ¡Pecho de menos, oso! ¡Pues ven a jugar conmigo, Masha! ¡Hasta la próxima, amigos!